La verdad que sí, es una ruta que hay que hacer reconstrucción total, un reciclado total de la ruta. Bueno, similar a lo que estamos haciendo en algunos tramos de la ruta 10, hoy lo veía que estamos, por ejemplo, en el acceso a López, esa máquina, ese equipamiento, lo que está haciendo ahora es reciclando la ruta. Así que hay que reciclarla en su totalidad. Con el afecto actual se conforma la base, se le pone cemento y se conforma la base nuevo y arriba va una nueva carpeta. Una obra importante, ¿no? El presupuesto era de 55 millones de pesos, tuvimos ofertas que variaban entre los 49 y los 60 millones de pesos, bueno, para una localidad de 500 habitantes. Así que imagínense la decisión política que hay por parte de nuestro gobernador de realmente invertir en lo que es el interior productivo de nuestra provincia. Él siempre nos dice que si Santa Fe tiene grandes opciones de crecimiento y desarrollo es en el interior provincial, donde está la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, de la producción, donde generaciones y generaciones de santafesinos le han dado tanto, no solo a la provincia, sino al país, al gobierno, al país, ¿no? Porque este país es un país agrícola exportador y de eso vivimos. Así que conformes, contentos, son las obras que más gratifican realmente. A veces no son obras tan grandes como repavimentación de la autopista o como puentes, pero bueno, son las obras que más gratifican porque uno le está dando una solución a gente que produce, que trabaja, que queda en la localidad. La primera traba fue justamente que no era una ruta provincial y se pudo lograr hace unos 6 o 7 meses ese decreto. Pero además, ¿por qué no se pudo hacer por extensión de obra con este tramo que usted recién menciona, de Galvez-López, justamente? Sí, en eso también comentarle otra decisión política a nuestro gobernador, que a todas las localidades de la provincia de Santa Fe se va a acceder por rutas provinciales. Nosotros todo lo que es acceso que eran de las localidades ya lo estamos pasando. El primer caso fue San Mariano y seguimos en el resto de la provincia porque nos pareció un buen ejemplo, pasándolo ya a instancia provincial. Entonces, uno accede a toda la localidad de una provincia por ruta provincial. Eso es el número uno. La verdad que el monto de obra, si hubiera sido una reparación de ruta, lo podríamos haber hecho a través de una extensión de contrato, por ejemplo, que era algo más rápido. Pero cuando vimos la ruta, la estudiamos, hicimos la deflexión y nos dimos cuenta que era una obra de envergadura. Imagínense que está a 10 millones de pesos el kilómetro y eso amerita una licitación propia. Una última de mi parte. Hay mucho interés por parte de las empresas a tomar obras del Estado provincial. ¿Esto tiene que ver con una responsabilidad en el pago, en la certificación de obras? ¿Tiene que ver con una realidad y un contexto económico en particular del país? ¿O a qué lo atribuye usted? Bueno, las dos cosas. Son precisamente Santa Fe, ya hace tiempo que es un excelente cliente. Primero, por el volumen de obras que tenemos. Nosotros estamos haciendo el plan de obras viales más grande que tuvo la provincia en los últimos 50 años. Somos claramente la provincia que más obras viales está ejecutando en toda la República Argentina. Y aparte, para que las cosas anden bien, uno tiene que cumplir con los pagos. Nosotros cumplimos religiosamente ese pago a los 60 días de certificación porque es la manera que las empresas pueden tener previsibilidad, que pueden invertir, porque ellos tienen que invertir mucho. Y tenemos que darle previsibilidad. Y este año, que fue un año muy complejo, obviamente lo saben todos los vecinos, cuando van al supermercado, cuando van a pagar cualquier factura de servicio, dado el incremento que tuvimos a nivel nacional de todos los suministros, lo mismo pasó en la obra pública. Nosotros del asfalto se nos aumentó más de un 100% en 10 meses. O sea, fue peor que la inflación. En la obra pública fue peor que la inflación de cualquier vecino. Quiere decir que esta obra de 50 millones de pesos, hoy 55, si se termina en agosto o en julio, seguramente puede tener hasta un 10% de incremento. Sí, solo Dios sabe cuánto puede llegar a tener. Imagínense que las obras que licitamos el año pasado, a esta altura nunca soñábamos que se nos iban a incrementar lo que se nos incrementó. Pero esperemos que el gobierno nacional encuentre lo antes posible el rumbo económico. En eso, por supuesto, todo el apoyo de la provincia de Santa Fe. Preocupados también porque con una tasa de interés como la que había hoy en día, que para un empresario que quiere dinero tiene que estar pagando el 80% anual, eso no da ningún tipo de idea de estabilidad. Ahora, si bien la divisa estadounidense está calma, las tasas de interés están altísimas. Pero bueno, esperemos que esto se normalice por bien de todos. Realmente que el gobierno nacional encuentra el rumbo económico. La verdad que siempre que en este país se ganó mucho dinero especulando financieramente, siempre que pasó eso, que ya lo pasamos varias veces lamentablemente, y lo estamos viviendo hoy en día, porque hay gente que está haciendo hoy en día fortuna con los intereses, el 80, 90%, que hizo fortunas hace pocos meses atrás con el dólar y que hizo fortunas antes con la LEVAC. Entonces, siempre que nuestro país fue tierra fértil para la especulación financiera, perdió la producción, perdió el trabajo. Lamentablemente seguimos en ese camino y esperemos que se cambie lo antes posible.